¡Dale, dale, dale! Muchas flores van poniendo en mi pecho como un recuerdo Muchas flores van poniendo en mi pecho como un recuerdo ¡Marvin, Zabalú! Ya con esto me despido de esta tierra ¡Muchísimas gracias! Ya con esto me despido de esta tierra ¡Manguera, Zabalú! Adiós, adiós, público al día Con mucha pena me despido Adiós, adiós, público al día Con mucha pena me despido Mis canciones quedan grabadas Para que un día de linda vuelve Mis canciones quedan grabadas Para que un día de linda vuelve ¡Ey! Es triste morir Saber que un día vamos a partir Alicia Delgado Cantaste esta canción Sin saber Es fin Allá en el cielo Dios detenga en su gloria Gracias, público generoso Gracias, público al día Gracias por su apoyo Y aunque suOMANI ¡Gracias, público al día! Dios y ansioso Adiós, adiós, público al día Con mucha pena me despido Lucho escribieron Mis canciones que dan la voz Para que un día termine la muerte Mis canciones que dan la voz Para que un día termine la muerte Adiós a tu público lucho Ya me refiero de ti Solo olvido con mis canciones No ocurre en su aire suerte Adiós a tu público lucho Ya me refiero de ti Solo olvido con mis canciones No ocurre en su aire suerte ¡Berger! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Un millón de gracias a cada uno de ustedes! ¡Por su cariño! ¡Gracias! ¡Dios bendiga a cada uno de ustedes! ¡Gracias! ¡Atención que yo la tengo en su gloria! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Muchísimas gracias, Loli! ¡Un millón de Corporación Sammy! ¡Gracias, Perú! ¡Anderson Rodríguez! ¡Aquí a Loli Salas! ¡Aquí se ve lo hipocresionario! ¡Aquí se ve lo hipocresionario! ¡Sacono a un toque! ¡Eso! Se despide a Loli Salas Con la mano Arriba, arriba, arriba la mano Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Muchísimas gracias ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dale, dale! ¡Eres Loli! ¡Gracias!